La otra opción Eres indispensable como el aire que respiro Eres tan bello y solo pienso en estar contigo Estoy agradecido con Dios y el destino Por verme dado la oportunidad de haberte conocido Eres perfecta de los pies a la cabeza Tus ojos tienen ese brillo que se le ve a las estrellas Quiero estar contigo, tenerte aquí conmigo Quiero que seas mi presente, mi futuro Yo quiero todo contigo Tranquila Sé que es difícil cuando hay alguien en tu vida Es muy probable que te encuentres confundida Pero no temas que si Dios lo permitió Es por algo corazón Respira Y ten presente que si un día me necesitas Aquí estaré por si no encuentras la salida Estoy dispuesto de ser yo la otra opción El que cure tus heridas Tranquila Tranquila Sé que es difícil cuando hay alguien en tu vida Es muy probable que te encuentres confundida Pero no temas que si Dios lo permitió Es por algo corazón Respira Y ten presente que si un día me necesitas Aquí estaré por si no encuentras la salida Estoy dispuesto de ser yo la otra opción El que cure tus heridas Yo estoy dispuesto de ser yo la otra opción Chiquitita Yo soy Adrián Favela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!